en representación del Partido Patrio y Pueblo, socialista de la izquierda nacional. Yo quiero reflexionar cómo en las distintas etapas que el pueblo argentino se propuso, avanzó eligiendo a sus representantes de manera tal que esos representantes respondieron a lo que el pueblo había votado. Y cómo, en las distintas oportunidades, las clases dominantes y retrógradas de la Argentina, la clase dominante por excelencia que tiene la hegemonía política, económica, social y cultural de la Argentina, la oligarquía con sus aliados, la gran burguesía y el imperialismo, se encargaron de dar golpes de Estado para volver la historia atrás. En 1916 el pueblo argentino elige a don Nicolí Queriboyen. En 1930 el derrocado de Nicolí Queriboyen con una gran participación también de sectores universitarios, de socialistas, de comunistas, aliados a la oligarquía. En 1945 el pueblo recupiera al general Perú cuando estaba preso Martín García y en febrero del 46 lo pone la presidencia de la nación. pero nuevamente en 1955 después que el pueblo lograse avanzar con las conquistas sociales tener por primera vez un ministerio de salud como fue el doctor Ramón Carrillo que le dio salud al pueblo argentino que no podía acceder es derrocado el general Perú y después del bombardeo de 55 antes del golpe donde también estuvieron los sectores socialistas, comunistas, los sectores de la oligarquía, la embajada de Estados Unidos que ya había estado en la unión democrática con el embajador Skulli Braden vuelven atrás la rueda de la historia. Recuperamos la democracia en 1973 el 11 de marzo con el compañero Campo y en 1974 el general Perú nuevamente accede a la presidencia. Después muere el general Perú y en el 76 dan un golpe de Estado nuevamente y destruyen a la Argentina industrial. Después de esa larga noche se recupera la democracia en el año 73 en el año 83 pero podemos decir sin temor a equivocarnos que recién en el 2003 recuperamos efectivamente la democracia una democracia social una democracia nacional y popular con el compañero Néstor Kirchner que dio los pasos que va continuando la compañera Cristina Fernández. mi reflexión es la siguiente en los años 70 nos enfrentamos los sectores sindicales los sectores de la ortodoxia peronista con los compañeros más jóvenes de la juventud trabajadora y de la juventud universitaria. hoy estamos juntos y es muy lindo ver a los compañeros de la juventud sindical junto con los compañeros del movimiento Vica junto con los compañeros de las organizaciones sociales. La reflexión que hago compañeros es que para sostener a la compañera Cristina Fernández porque se van a pedir periodos muy duros porque nos están mirando con apetencias desde el norte hoy se empezó a cacar a Libia y posiblemente venga por Chávez y después por nosotros por nuestras riquezas y porque no respondemos porque no pudieron imponer el ALCA porque tuvimos un presidente como Néstor Kirchner que le dijo no al ALCA junto a los hermanos latinoamericanos. Debemos participar respetándonos nuestras identidades y debe unirnos como decía don Arturo Jauretche los que estamos en el campo nacional sabemos muy bien que en el campo nacional está la oligarquía que se unió justo a sectores llamados democráticos para votar en contra la 125 que ponía en manos del Estado argentino la extraordinaria renta que deviene no del trabajo del señor Bjorkati sino de los precios internacionales entonces compañeros yo les pido una reflexión en sus organizaciones en la mesa 25 de mayo hemos realizado charlas y escuelas de formación y vamos a continuar este año porque debemos estar alertas y saber que nuestra unidad no debe ser quebrada se quiere enfrentar al movimiento luego al compañero Hugo Moyano secretario general de la CGT con la compañera Cristina Fernández la compañera Cristina Fernández dijo a la Avellaneda en estos días que están equivocados conmigo nos cuenten yo no vengo a dividir yo no vengo a enfrentar y nosotros debemos ser conscientes que si nos dividimos nos enfrentamos entre nosotros nos va a pasar lo que nos pasó en el 76 unidad del campo nacional compañeros y adelante con Cristina 2011 gracias